Buenas noches a todos, bienvenidos a Socialbibrio, gracias por estar aquí una semana más y gracias también a David Caravantes que está hoy aquí con nosotros y que va a impartir un webinar sobre los MOOC, que son los cursos abiertos masivos online y que como sabemos son un fenómeno bastante de moda en todo esto de la formación, se está hablando mucho de este tema, muchas universidades están impartiendo ahora este tipo de cursos y la verdad que nos ha parecido interesante tratar este tema, además David es un experto en el tema de los MOOC porque se ha encargado de varias ediciones del curso de gestión de la información científica en abierto que se ha impartido en la Universidad Complutense de Madrid, así que creemos que él pues mejor que nadie nos puede contar un poquito más de este fenómeno y de su experiencia en este ámbito. Bueno, el currículum de David es muy extenso, no puedo hacer referencia a todo, quiero destacar que es de los nuestros, que es licenciado y doctor en documentación, que además es profesor en la Facultad de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid, es profesor de documentación y actualmente es vicerector de calidad, de evaluación de la calidad en la Universidad Complutense de Madrid, o sea que es el primer vicerector que tenemos aquí en Socialbiblio y estamos encantados de tener a David aquí con nosotros de esta marcha. Además, bueno, David ha preparado la clase, como estábamos diciendo hace un momento, de manera, bueno, que lo nunca he visto, lleva un cubo de rubi porque nos va a hacer aquí una metáfora de las caras que tienen los MOC, ha preparado el fondo que un poco más nos pone ahí una película y bueno, tiene todo tipo de tecnologías alrededor por si hay incidencias, así que David, muchísimas gracias por tu tiempo en preparar esta clase y por tu dedicación, sabemos que estás muy preocupado. Yo quiero dar la bienvenida a este webinar porque yo creo que es una oportunidad muy muy buena. El enfoque que le vamos a dar a esos MOC como cursos abiertos, masivos y online que son, es principalmente entrar en qué es lo que diferencia a estos MOC del resto. Ese fenómeno poliédrico como aparece ahí, esas caras distintas que nosotros vamos a ver de los MOC, yo creo que nos puede ayudar a entender un poco más cuál es el fenómeno de los MOC, cuál es su situación actual y cómo va a evolucionar. La idea, y es lo que voy a intentar a lo largo de todo este seminario, es realizar una clase un poco más participativa. Lo que voy a hacer es poner una serie de diapositivas, no son muchas, son 30 las diapositivas que se han creado y casi siempre utilizando imágenes. Yo creo que menos las dos, tres últimas, el resto se basan en unas capturas de pantallas, en unas imágenes que nos permiten identificar y seguro nos permitirán recordar algunos de los elementos, algunos de los elementos claves. Un punto muy importante es que este webinar se marca dentro de esa semana de la educación abierta. Además, estamos justo en la mitad, estamos a miércoles, se va a desarrollar del 10 al 15 y yo creo que es un momento muy, muy bueno para poner negro sobre blanco, para explicar cuál es la situación, como decíamos antes, actual de los MOC. Pero para comprender cuál es esa situación actual, tenemos que ver cuál ha sido su evolución. De este gráfico que aparece en pantalla, en el que vemos una serie de líneas y una progresión, nos tenemos que quedar con ese primer apartado, el de la educación abierta, que nos podríamos remontar, yo creo que incluso a ese momento inicial de la educación a través de la correspondencia y ponemos una fecha, la fecha del 2000-2007, cuando se junta no solo la experiencia de ese aprendizaje abierto, sino que se une con todo el movimiento, toda la filosofía del software en abierto, de los contenidos en abiertos, conforman esos recursos educativos en abierto, que tienen una línea, tienen una línea de progresión a esa universidad en abierto. Tienen una línea también con ese OCW, ese consorcio, que en parte es el que ha desarrollado la iniciativa de la semana del acceso abierto y todo unido hace que en el 2008, aunque lo veremos en la siguiente diapositiva, se pueda crear el primer MOOC relacionado precisamente con ese conectivismo o con ese conectismo. Es verdad que ese CMOOC sigue existiendo en la actualidad. El conectismo dio lugar en el 2011 a crear una serie de cursos que se llaman XMOOC, en la que ya no solo se utiliza la idea del conectismo o de esa idea en la que todos estamos conectados, sino que entra a formar parte también de una forma mucho más clara las universidades y otras empresas. Así aparecen, por ejemplo, Udacity, Coursera o Meet con MeetX y luego posteriormente con Edex. Si vemos la siguiente diapositiva, que está recuperada gracias a esa máquina virtual en la que nosotros podemos coger y recuperar algunas de las páginas web que están guardadas, lo que podemos ver es la pantalla principal del MOOC, que se puede considerar el primer MOOC relacionado con el conectivismo o con el conectismo y con el aprendizaje en conexión con un mayor número de participantes. No es casual que este MOOC que se desarrolla en el 2008, el CCK8, luego algunas de las experiencias, como vamos a hacer nosotros en este MOOC, se recogieron en un texto, el texto, el modelo MOOC para la práctica digital. Uno de los firmantes es George Simmons, padre, podemos considerar uno de los padres fundadores de los cursos MOOC y que estuvo, por supuesto, implicado en ese primer MOOC, CCK8. Este informe es del 2010 y podemos encontrar otra captura de pantalla. En este caso sería otra edición de esa herramienta o de ese curso sobre conectivismo y aprendizaje en conexión. Se llama CCK11 y es importante porque en las bases nos explica y yo creo que nos deja bastante claro cuál es la filosofía que tenemos que esperar de un MOOC. Los participantes de un MOOC no tienen que esperar poder leer y poder visualizar todos los vídeos que se van a disponer en cada uno de los cursos. Incluso, y así aparece, incluso las mismas personas que desarrollan esos cursos no pueden leer ni visualizar ni visualizar todo. Sin embargo, proponen algo muy interesante y es que cada participante elija, seleccione y desarrolle aquellos elementos interesantes o aquellos elementos que consideran que son clave y, de hecho, si algo parece demasiado complicado, la propuesta es que incluso no se siga. No se siga leyendo y si aparece aburrido, pues intentar pasar al siguiente apartado y no habría ningún problema. De esta captura de pantalla, de esas charlas TED, yo creo que nos tiene que venir a la cabeza, o a lo mejor no esta primera vez, pero sí en sucesivas, tres personas claves o tres personajes claves en el desarrollo de los MOOC. Tenemos aquí a Peter Norvig, que ha desarrollado muchos contenidos para Google. Luego tenemos al fundador de Khan Academy, que es Salman Khan, y luego Dan de Kohler, una de las cofundadoras de Curset. Bueno, si se puede hacer, en esta diapositiva, yo miro a la vez el chat, si alguien podría decir algún nombre o algún personaje clave que no está recogido en esa captura de pantalla y que está relacionado con los MOOC. No sé si a alguien le viene a la cabeza algún otro nombre, alguna otra iniciativa que esté relacionada. Estoy viendo que está escribiendo... Gente, pero y si no, el fundador de Udacity, eso es. Luego hay una captura de pantalla de hecho específica para esa plataforma MOOC, porque lo que intenta dar es un enfoque distinto. Yo creo que con uno de los eslogans que utilizan en Udacity, nosotros nos damos cuenta que el enfoque está orientado sobre todo para mejorar el puesto de trabajo o la situación laboral de aquellas personas que cursan alguna materia a través de Udacity. Lo importante, cualquiera de estas personas que aparecen en la pantalla o, como bien dicen, el fundador de Udacity, lo que quería es llegar al mayor número de personas posible. Aparece el término de aprendizaje masivo, porque yo creo que es algo que hay que destacar y así se ha hecho en alguna ocasión. Cuando me han preguntado qué es lo que yo destacaría de esos cursos abiertos masivos online, aunque muchas personas o algunas voces sí que han puesto de manifiesto que tendría una falacia el término MOOC como tal, porque no tienen por qué ser cursos, no siempre tienen que estar en abiertos. Lo del término masivo es relativo y alguna vez no solo tendría que ser online, sino que también podríamos combinar otro tipo de enseñanza. Yo creo que si nos preguntaran a muchos de nosotros, no sé qué es lo que consideran los participantes, voy a trasladar la pregunta al chat o voy a ir siguiendo el chat. Yo creo que muchos de nosotros lo que haríamos es destacar la capacidad de ser masivos. Yo intenté resumirlo en esa frase, con estos cursos se consigue lo que todo profesor sueña, que no es otra cosa que llegar al mayor número de alumnos posible, al mayor número de participantes. Pero yo creo que de cara a los participantes también esperaban lo mismo, también esperaban que desde su casa pudieran realizar cualquier tipo de curso de este estilo y el momento ya ha llegado. De ese pastel, luego será fácil relacionarlo con una tarta en la que ya falta una de las porciones, aparecen los logotipos principales, como aparece aquí en este universo MOOC, aparecen las plataformas principales relacionadas con los MOOC. Y aquí sí que vamos a entrar también a potenciar la participación a través del chat, porque seguro, seguro que más de uno reconoce alguna plataforma que no está recogida en esta captura de pantalla. La idea principal es que las que aparecen aquí no son además iniciativas españolas, son principalmente iniciativas americanas, como pueden ser Coursera o Edex. ¿Alguien reconocería alguna otra o alguien apuntaría alguna otra plataforma que no estuviera en ese círculo? Estoy leyendo aquí, en relación a algunos de los fundadores o de las personas claves, el profesor Sebastián Tram, por supuesto, que es muy importante, están pensando, eso es una de las cosas que hemos visto que a través de estos cursos se va a desarrollar, que estamos viendo que los participantes en muchas ocasiones, entre comillas, nos pueden leer la mente o pueden saber lo que estamos pensando, incluso en el mismo orden. He estado viendo en el chat que aparecen nombres de algunas otras plataformas, como puede ser MiriadaX, Diversity, que fue una apuesta muy, muy importante, o es una apuesta muy, muy importante que se ha realizado desde Alemania, Unimug en Alicante a través de Unimug a Emprende. Yo creo que esta pequeña prueba, que ya estaba calculada o que estaba pensado lo que se podía responder, nos hace ver, y así aparecerá en alguna otra diapositiva, que los MOOC no solo van a ser a nivel estadounidense, no porque nosotros a lo mejor nos hayamos movido en otro nivel, que puede ser más nacional o europeo. Creo incluso, con un gráfico que se verá de la distribución de los MOOC por Europa, que podemos encabezar el movimiento MOOC. De esta diapositiva, no solo es importante los cuatro logotipos de esas plataformas importantes, sino todo el entramado que hay en relación a esas cuatro grandes marcas. Para que se mantengan esas cuatro plataformas, tiene que haber distinta aportación. Aquí podemos encontrar cada uno de estos elementos circulares y sus conexiones. Nos relacionan cómo Edex puede crear a lo mejor algunos vídeos de grandísima calidad, porque puede estar sustentado por algún tipo de ayuda o financiación de grandes empresas. Ha llegado, de hecho ya ha pasado el momento MOOC. El New York Times definió el año 2012 como el año de los MOOC. No sé si esta idea la conocían algunos de los participantes de este webinar o es algo que ha sorprendido. Claro, parece que es incluso ya antiguo el estar hablando de 2012 cuando estamos en el 2014. Para nosotros el 2012 fue una auténtica revolución. Yo no sé si alguien de los presentes en este seminario web conocía que el 2012 había sido catalogado por el New York Times como el año MOOC. Voy a mirar un momentito en el chat. Aparece una de las personas que sí que lo sabía, otro lo desconocía. Es algo que yo creo que en muchas ocasiones se ha justificado o nos ha servido para justificar. Y hombre, frases del estilo, ¿cómo no vas a conocer los MOOC si fueron declarados en el 2012, el año de los MOOC? Yo creo que después de esta sesión, la idea de los MOOC o de la publicidad que se puede hacer sobre los MOOC puede cambiar. Hablábamos de esa apuesta americana, del año considerado año MOOC. Yo creo que con estas dos capturas de pantalla vuelve a aparecer otra del New York Times en la que decía que Europa cogía esa ola de los MOOC a la que hacía referencia Pedro Aranzadi en su Twitter. Pedro Aranzadi encabeza miriadas por la parte de Universia. Ya nos indicaba que las cosas estaban cambiando. Esa ola, ese tsunami, como alguna vez se ha podido oír, aunque hubiera crecido mucho, mucho a nivel norteamericano, estaba llegando a nuestras costas y además estaba llegando para quedar. Este es el gráfico, o mejor dicho, la representación gráfica de la distribución de los cursos MOOC por Europa. Yo creo que cuando se nos pone este pequeño ejercicio, entre comillas, de intentar averiguar con esos datos qué países son los que mejor estarían en materia de MOOC, o mejor dicho, cuáles son los que más apuestan por los MOOC, yo creo que queda claro, todo el mundo identifica cuál sería. Yo creo, y es verdad lo que se está diciendo en el chat, que esa cifra ha crecido en el 2013. Alguien dice por aquí que es Andorra el que más ha, es el país que más ha crecido. Yo creo que claramente se puede ver la diferencia de 168 cursos en España, los dos de Portugal, los 87 de Reino Unido. No sé si a alguno de los participantes les choca o les extraña alguna de las cifras relacionadas con algún país. Mientras preparábamos María, Paula y yo los contenidos de las diapositivas, intentando reducirlas a esas 30 y decir justo o intentar recoger justo lo que considerábamos más importante, se nos venía a la cabeza algunas de las posibles preguntas que se podían plantear cuando apareciera esta captura de pantalla. ¿Alguien le ha chocado algún país y su apuesta por los MOOC? Yo pensaba, por ejemplo, que países nórdicos iban a tener una mayor representación en materia de los MOOC. Comentan que es normal la distribución teniendo en cuenta el nivel de pertenencia de Estados Unidos a plataformas internacionales, estoy totalmente de acuerdo, y al surgimiento de las nacionales en Europa. Me comentan que no se ve el mapa, pero yo puedo distinguir algunas de las cifras claves. Por ejemplo, Rusia tiene 16 y nosotros tendríamos los 168. Me comentan que solo están viendo la diapositiva del comienzo. Voy a intentar hacer la prueba pasando a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva recoge la referencia de Europa y los MOOC. Yo creo que se puede visualizar sin problema. Además, es la última diapositiva de esta distribución en cuatro series que hemos hecho para este webinar. Y sería la definición de los MOOC como cursos abiertos masivos online. Ahora pasaríamos al fenómeno poliédrico. Luego vamos a centrarnos, esa tercera parte sería el ejemplo del curso de gestión de la información científica en abierto, al que hacía referencia Paula al comienzo. Y luego en unas dos diapositivas vamos a ver las lecciones aprendidas. Antes de seguir, compruebo, ¿se puede visualizar la captura de pantalla de MOOC 2014? Es un evento que se realizó en febrero de este año. Veo por el chat que sí que se puede visualizar bien. Las actas de MOOC 2014, por supuesto que están disponibles e incluso los vídeos. Yo creo que nada más realizarse el evento, se dio la importancia. Este es el segundo evento que se realiza en Europa en el que intentan englobar e intentan unir todos los agentes relacionados con los MOOC. Están disponibles, decía, las actas. Y de hecho, de una de las presentaciones relacionadas con Telefónica TLS, con Learning Services, nos vamos a centrar para dar los datos de las dos ediciones sobre gestión de la información científica en abierto. Y viendo que hay un nuevo curso de información científica del TEC de Monterrey en EDEX. Yo conocía, por ejemplo, que estaba en Cursera, lo apuntaba Eva Méndez. Este sería el siguiente paso. Aquí yo creo que se puede entender perfectamente lo que comentábamos, lo que hemos intentado transmitir desde la primera imagen, en esa en la que aparecía el cubo de Rubik, o que intentamos describir, decía, en el resumen de este webinar, cómo los MOOC los podemos ver desde distintas caras. Intenté encontrar un término que los recogiera y eran los MOOC como un fenómeno poliédico. No sé si alguno de los presentes reconoce esa... Sería en realidad la carátula de una película que está un poco alterada. En la siguiente diapositiva nos va a ocurrir lo mismo. No sé si se había entendido los MOOC como un fenómeno histérico. Hay incluso desde esta pantalla, desde esta página web, se pueden ver algunos vídeos relacionados. O incluso al final de esa página web aparece una canción dedicada a los MOOC. Algún compañero mío también de la universidad ha hecho el símil de Tok Tok, como si llamara a la puerta. Si así fuera, yo creo que con lo que hemos visto en esta primera parte de en qué consisten los MOOC, lo que hemos visto hasta el momento, yo creo que queda claro que es un fenómeno que ha venido para quedarse. Y el 2012 fue su año y ahora en algunas ocasiones, yo estoy de acuerdo con esa imagen, estamos sufriendo un proceso histérico en el que parece que solo existen los MOOC, nos tenemos que quedar con lo que en realidad importa y ver qué es en realidad los MOOC, cómo van a evolucionar y en qué se van a convertir. Yo creo que no tanto esta imagen es conocida como esta otra. Yo creo que esta ha sido mucho más difundida con la idea de los MOOC como algo que no se va a poder parar. Ahí se ha retocado un poco el título de esa película, que era The MOOC, como algo indescribible, indestructible y que nadie lo podía parar. ¿Alguien había visto esta pantalla? Voy a mirar un momentito en el chat. Estoy viendo que además hay nuevas incorporaciones. Estoy viendo Lima, desde Perú. Yo creo que después de verlo, incluso se puede ver aquí el retoque de cómo se llamaba originalmente y cómo se había cambiado. En muchas de las ocasiones nos vamos a sentir identificados con esta captura de pantalla o con la que habíamos visto anteriormente de esa histeria en el fenómeno MOOC. Hablaba también al principio de esa representación que nosotros habíamos visto de los principales agentes relacionados con los MOOC y hablaba de una especie de tarta y de un artículo que me parece muy interesante de toda la bibliografía, de todos los informes, de todas las referencias que podemos encontrar en Internet. Yo creo que esta reflexión que hace un profesor al que le visita un antiguo alumno y que al final del texto pone, dejemos que coman MOOC, quiere decir mucho de la mentalidad crítica que nosotros tenemos que desarrollar en torno a los MOOC. Yo lo puedo avanzar sin llegar a la diapositiva final de lecciones aprendidas. A que yo creo que lo que van a ser los MOOC dentro de dos o tres años no se va a parecer a la tarta a lo que ahora en realidad tenemos, a ese universo MOOC o a esa situación que nosotros tenemos en la actualidad. No sé si alguien había consultado esa preferencia. Me está tardando ahora un poco en cargar la siguiente imagen. No sé qué es lo que se ve ahora. Perfecto. ¿Todo el mundo ve la imagen sonriente de esta persona? Voy a mirar un momentín en el chat. O alguien, si me lo pudiera describir alguien en texto, ¿cuál es la imagen que se intenta reproducir con ese eslogan de Udacity? ¿Alguien está viendo si lo que aparece es hombre o es una mujer? ¿Qué es lo que se está viendo ahora mismo? ¿Alguien me puede decir lo que se ve? Voy a escribir, voy a escribir ahora mismo. ¿Se me puede ver sin problemas? La conexión yo veo que es la correcta. ¿Algún problema? Voy a comprobar. ¿Me podéis ver? ¿Me podéis ver? Vale, perfecto. Me comentan que me oyen, me podéis ver también sin verme. Que me escucha solo sin verme. A ver, voy a mirar un momentín, perdón. Me dicen que eso, que siga, que no hay ningún tipo de problema. La idea que se intenta transmitir desde algunas de las plataformas es que gracias al desarrollo de esos MOOC se puede conseguir o alcanzar, como se ve aquí, el sueño, el trabajo de los sueños de cada uno. Bueno, eso es un aspecto que yo sé que en muchas de las ocasiones es bastante complicado. Existió ya en su momento un debate específico sobre el tema de los MOOC. Se utilizó la plataforma de diálogo online R-Conversa, digo bien, R-Conversa, sobre el tema de los MOOC. Y yo creo que los resultados iniciaron algunos de los estudios más interesantes que hay sobre el tema de los MOOC. Participando ahora en el Vicerrectorado de Evaluación de la Calidad, yo creo que uno de los elementos claves sobre el que tenemos que trabajar y a muchos de nosotros se nos ha pasado por la cabeza es ¿Cómo vamos a poder asegurar la calidad de estos cursos? Ya hay iniciativas como FQL en el que tiene su propio proyecto de calidad de los MOOC. Estoy convencido que además no va a ser una iniciativa que se va a quedar aislada. No solo nos vamos a centrar en esa calidad de los MOOC, sino que yo creo que muchas veces, y doy fe que aún se sigue haciendo, se relaciona la calidad de los MOOC con el número de personas que han terminado o que han finalizado el MOOC con éxito. De hecho, hay una página web, que no sé si se puede estar visualizando ahora mismo, en la que se recoge la tasa de éxito. En esa página web lo que nosotros podemos ver es que como término medio, como punto medio, podríamos decir que hay cursos que tienen 200.000 alumnos y otros que tienen 20.000 participantes. Entonces, podríamos decir que se considera masivo si tiene, por ejemplo, esos 20.000 participantes. Pero otra cosa que tenemos que ver es cuántos de esos participantes finalizan con éxito. Podemos encontrar tasas de finalización de un 40%, pero la habitual sería un 13% de finalización. Este artículo relacionado con los MOOC nos plantea una pregunta muy interesante y es si esos MOOC van a poder permitir cambiar la forma de enseñar. Yo creo que la respuesta tendría que ser clara y unísona. Todos podríamos decir claramente que sí. Que no solo van a poder cambiar la forma de enseñar, sino que ya lo están realizando. El futuro cercano lo tenemos, además, de forma inminente. En el primer semestre podemos encontrar como MOOC.org va a recoger algunas de las experiencias, de las buenas prácticas que se han conseguido en Edex, junto con las de Google y así se va a desarrollar la iniciativa MOOC.org. Y luego la comunidad de desarrolladores de Edex en abierto ha desarrollado OpenEdex. Nos centraríamos en esa primera plataforma que la gente ha echado en falta cuando hemos presentado las cuatro principales. La plataforma, yo creo que se puede decir sin miedo a equivocarse, que es MiriadaX. MiriadaX, estoy viendo ahora el contador, tiene más de 600.000 inscritos. Son 1.232 las universidades participantes dentro de Universia. Y si nosotros pudiéramos o intentáramos recoger el año que lleva MiriadaX en una imagen, yo creo que habría que destacar el número de cursos que se han desarrollado a través de MiriadaX, los países desde los que se producían esos cursos, el número de cursos impartidos y los que están en bar. Yo creo que va a cambiar perfectamente la situación y el panorama actual, de manera... Gracias. 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 Ahora sí, ¿no? Yo creo... Ahora me podéis ver... Voy a preguntar directamente en el chat. Bueno, ha habido un problema de la conexión. No me importa seguir desde este punto. Si se está viendo la imagen que antes intentaba o que solicitaba que alguien me describiera de esa persona que había conseguido su trabajo soñado a través de Udacity. Ahora se me puede ver y escuchar sin problema. ¿Alguien podría aventurarse a definir la imagen que proyecta este participante de Udacity? Eso es, la imagen, como dice Mónica López, es la de un joven de Udacity que ha alcanzado ese puesto de trabajo. Lo que comentaba anteriormente de esa plataforma de debate, de R Conversa, para tratar el tema de las tecnologías en la nueva era digital y se centró principalmente en los MOOC. La referencia que hacía al proyecto de calidad de los MOOC desarrollado por FQL. Las tasas de finalización. Lo que comentaba de ese gráfico, de ese proyecto en el que se intentaba, si uno de los indicadores de la calidad es la tasa de la finalización. Vamos a ver cuáles son esos datos. Lo que comentaba de no solo la pregunta de si se puede cambiar la forma de enseñar y la respuesta de que ahora mismo ya lo está cambiando. El futuro cercano con la iniciativa de Google y Edex para este primer semestre del 2014 con MOOC ORG. Opened en Edex, la plataforma de desarrolladores y ahora sí. La imagen de Miriadax en la que aparecían que había más de 600.000 personas inscritas. Intentamos reflejar la evolución en un año de Miriadax y esta sería la infografía y ahora ya volvemos, sería la tercera parte de esas cuatro en la que está distribuido este seminario web en el que podemos ver la primera edición del curso de gestión de la información científica en abierta. Este primer curso se inició en el curso de gestión de la información científica. Gracias. 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 La captura de pantalla de pantalla de la segunda edición voy a plantearlo en el chat. Me dicen que sí. Así que vamos a seguir avanzando. Aparecían nuevas funcionalidades y aparece un elemento clave que no solo se podía solicitar el certificado de participación sino también el de superación. Retomaremos algunas de las preguntas que he visto en el chat, las vamos a retomar, pero ahora nos vamos a centrar en los resultados de esos dos cursos. Estaríamos ya en esa cuarta parte del seminario web, de hecho ya estaríamos terminando y voy a decir algunas de las cifras más destacables que de hecho recogió Carolina James en ese EMUX 2014 que tuvo lugar en febrero. Tuve o tuvimos muchos más inscritos en la primera edición que en la segunda y nos centramos en esa tasa de finalización. En la primera edición se consiguió un 41% y en la segunda edición un 33%. Nosotros podríamos intentar encontrar una justificación a esa disminución, de hecho, perdón, en el segundo curso, mejor dicho en la segunda edición de ese curso de gestión de la información científica en abierto, se incluyó una actividad P2P, se incluyó una actividad entre pares que pudo hacer que disminuyera un poco el número de personas que han terminado, pero yo creo que en realidad tampoco está mal la cifra de un 33%. No sé si se ve una secuencia en esta captura de pantalla de unos círculos con distintos tonos marrones. Lo voy a preguntar. Sí, se ve perfectamente. Así que voy a empezar a describir cada uno de esos puntos que aparecían. Esta es la antepenúltima diapositiva que ha traducido al español algunas de esas referencias que, como bien dicen en el chat, tiene que ver con la presentación de Carolina Jeus en EMUX 2014. Y ahora sí que me interesaría mucho saber si en realidad los participantes están de acuerdo con algunas de estas afirmaciones. Creo que el éxito de un MOOC tiene que ver con que la estructura en este momento de los MOOC se debería de parecer a las asignaturas tradicionales que los alumnos han cursado en su etapa universitaria. No sé si se está de acuerdo o no con esa primera afirmación. Me parece bien. Está hecha, además. De hecho, estas preguntas, estas afirmaciones estaban planteadas para crear debate. Yo creo que llegábamos a más número de personas, si se parecía a la estructura del MOOC, a la de una asignatura universitaria. Pero, sin embargo, yo creo que en el futuro de los MOOC tenemos que poner un elemento diferenciado. Claramente hay alguien que me comenta que depende, hay tipos de MOOC distintos. Pero, en parte, ese éxito al que hace referencia Eva Méndez, lo podemos achacar, y esa es otra de las afirmaciones que se plantea para crear el debate. A todos nosotros, bueno, a lo mejor no lo puedo extender tanto, pero yo sí que puedo decir que a mí me gustaba más estudiar con mis propios apuntes. Así que pensé, de hecho, en muchas ocasiones los pedíamos a otros compañeros cuando no estábamos y redactábamos otra vez nuestros propios apuntes. Si a nosotros nos gusta estudiar sobre nuestros propios apuntes, ¿por qué no potenciamos dentro de esos MOOC el desarrollo de unas guías muy básicas en las que los alumnos o sobre las que los alumnos pudieran escribir o tomar notas? Son los guiones básicos de las diapositivas que hay en una presentación, pues pueden servir para eso. Veo que Jesús dice que sería una idea interesante, obligaría a la persona que está detrás del ordenador a escribir sobre esa guía. Puede que no sea necesario. Empezábamos casi, me parece que era la tercera o la cuarta diapositiva, hablando del conectivismo y creo que en parte el éxito de las dos ediciones del curso de gestión de la información científica en abierto es que todos los viernes había una retroalimentación, se mandaba un correo a todos los participantes de ese MOOC y luego se trasladaba todos los correos a una entrada en el blog que podía ver cualquier persona todos los domingos, podíamos coger y desarrollar esas ideas. Incluimos en la segunda edición la actividad P2P, la actividad P2P como una herramienta final, pero no limitaba esa actividad P2P, no limitaba completamente la consecución del certificado y además, y creo que esto fue en su momento una medida bastante aplaudida, es que todos los módulos permanecían abiertos, en ningún momento se cerraron. Esta sería ya la última diapositiva antes de la despedida. Vimos, retomando otra vez la idea del conectismo o del conectivismo, que podíamos utilizar la herramienta de foros para implicar más a los participantes. De hecho, se creó un foro específico sobre las dudas de cada uno de los módulos y luego un foro que me parece que era muy interesante, que era de la utilidad de lo que el participante había visto que le servía de ese módulo. De hecho, algunas de las entradas en las que se incluía la utilidad de los módulos, nosotros lo volvíamos a incorporar dentro del blog a un modo de recopilación cada domingo. Bueno, importante, yo creo también, voy a seguir un poco el chat por si estoy viendo alguna de las aportaciones en relación con la retroalimentación y ahora me importa, me interesa mucho el tema de la evaluación. El examen de conocimientos previos y el examen final no requerían una puntuación para avanzar. En el caso de conocimientos previos para iniciar el módulo teórico y el examen final para ya terminar el curso. No sé cómo ven los participantes esa idea de la evaluación, pero yo creo que para muchos de los que estábamos desarrollando la iniciativa se vio como un acción. Y ahora hay otra cosa que ya casi la he dejado para el final, antes que dar por hecho el número ese de 10.000 veces de repeticiones, la miriada. El hecho, decía, de algo que puede ser debatido. Y es que no se consideró en su momento interesante mandar correos que anunciaran que algo terminaba, que algo finalizaba en ese momento. Yo creo que era contraproducente. Hay algún estudio que nos decía que era mejor no mandar correos o por lo menos el director del curso mejor que no dijera mañana se termina el plazo para realizar esto. Sino que casi todos los mensajes tenían que ser positivos y en algún momento, y eso sí que lo hemos hablado, a lo mejor de forma automática se tendrían que avisar mañana finaliza el curso tal, por ejemplo. Pero no que fuera el profesor el que dijera mañana se te acaba el plazo. Fuimos conscientes de que una persona podía repetir muchas veces los exámenes hasta conseguir la mayor puntuación. Y así lo hicimos. En vez de colocar el infinito, pusimos que el número de intentos eran 10.000 veces. He estado leyendo algunas de las aportaciones, la duración de los MOOC. Luego vamos a hablar de ellos. Seis, ocho meses. Estoy totalmente de acuerdo. La dedicación tres horas semanales también. Y lo de las seis semanas. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que antes de empezar el debate y las preguntas, tengo que dar las gracias a Socialbiblio por una oportunidad que yo creo que es única y que supieron ver la importancia y la pertinencia de incluir el tema de los MOOC, el tema, mejor dicho, del debate de los MOOC, que es lo que vamos a hacer ahora en el momento actual, y el acierto, yo creo, de incluirlo dentro de esa semana de la educación en abierto. Con esto terminaríamos esas 30 diapositivas de las que se había hablado al comienzo y esa distribución en cuatro de qué son los MOOC. Vamos a poner atención a qué es un fenómeno controvertido. Vamos a explicar las dos ediciones, la experiencia que nosotros hemos tenido, y luego vamos a escribir cuáles son las lecciones que con el desarrollo de las dos ediciones y con la lectura de la bibliografía podemos hacer. Así que nada, reiterar otra vez el agradecimiento y yo creo que ahora podemos pasar a una de las partes más productivas que es el tema del debate y las preguntas. Voy a ir viendo algunas de las que se han planteado. Podemos empezar, si queréis, por lo del tema de la duración. Hay algunos MOOC que duran cuatro meses o incluso algunos se han planteado como un año. Hay estudios que dicen que lo más habitual, haciendo una media de todos los MOOC que nosotros tenemos en la actualidad, pues que la duración sería, como dice Eva Méndez, entre seis y ocho semanas. En un primer momento, en la primera edición del MOOC, nosotros pensamos en ocho semanas y es verdad que la segunda edición nosotros lo hemos reducido a seis. Si alguien me preguntara, para un curso de cuatro módulos teóricos, además del módulo de introducción para aprendizaje de la plataforma y el examen final, ¿cuánta duración sería o cuántas semanas de duración podríamos establecer? Yo creo que lo más acertado, sin duda, serían seis semanas. La dedicación veo que se está indicando por aquí de tres horas por semana. En la primera edición fueron tres horas por semana. esas ocho semanas, los dos meses, hacían 24 horas, una duración del curso de 24 horas para el participante de dedicación y en la siguiente edición fueron cuatro horas semanales por seis semanas, pues quedó en esas 24 horas también, pero una distribución distinta por semanas. Bueno, no sé si se plantea alguna pregunta más. Veo que está escribiendo uno de los compañeros y voy a retomar. ¿Qué vinculación se prevé entre MOOC y universidad? Yo creo que esa es, aunque parezca ya un tópico lo de que me alegra que me hagan esa pregunta, yo creo que es una de las cosas más acertadas. Si se ven algunos de los vídeos que están disponibles en las charlas TED, yo creo que el enfoque claramente es que gracias a los MOOC nosotros podemos intentar democratizar la educación. Pero yo creo que en este caso, cuando se plantea cuál es la relación entre los MOOC y la universidad, creo que nosotros como universidad estamos obligados dentro de la tercera misión a desarrollar MOOC. Yo creo que tenemos que devolver a la sociedad lo que ellos están haciendo por nosotros. Lo digo completamente en serio. Yo creo que algo sobre lo que tendremos que trabajar mucho no es tanto el llegar al mayor número de personas, sino dar aquello que ellos están esperando. Repito otra vez, esa tercera misión de la universidad, de transferencia del conocimiento, creo que va a ser el pilar fundamental para el desarrollo de los MOOC. Yo creo que intento responder a esa pregunta que se plantea. Me comentan, claro, que la duración y la dedicación, por supuesto, dependerá sobre todo del tema. Pero podríamos pensar que si lo inteligente o lo adecuado son entre seis y ocho semanas, si un curso fuera muy largo, hacer pequeños cursos o dividir ese curso en algo que fuera efectivo y podríamos conseguir, por ejemplo, si el curso era de un año, pues hacer seis pequeños cursos MOOC modulares. Yo creo que eso podría ser efectivo. Algunas de las otras preguntas… A ver, la dedicación depende, por supuesto, de la relación entre el enganche y la disponibilidad. En el caso de gestión de la información científica en abierto, se centraba principalmente en el open access. Yo creo que, además, estuve viendo por una entrada que hay en el Facebook de un grupo que se llama LAR específico sobre acceso abierto, que el futuro, sin duda, para el aprendizaje del acceso abierto, iba a ser el tema de los MOOC. Por supuesto que querríamos que todo el mundo se enganchara. Yo puedo comparar o podríamos comparar el número de reproducciones de los vídeos que nosotros hicimos para Miriadax con los desarrollados en algunas iniciativas de acceso abierto. No sé si alguien, al intentar retransmitir esta idea, lo va a poder visualizar, en el que dos personajes con distinta camiseta, uno haría referencia a una publicación en cerrado, otro en abierto y discutían sobre la idea. Muy, muy interesante. Y yo creo que esa iniciativa y otras muchas han sido el germen de MOOC como este, en el que se han superado el número de reproducciones. Comentaba Rafa que existen cursos en diferentes plataformas privadas, que hay muchas de distinta naturaleza y que para un número limitado de alumnos. Y que si lo novedoso era el carácter gratuito, si son siempre gratuitos. Yo creo, y vuelvo a decir otra vez que sonará atópico, pero que me alegro que se plantee esa pregunta, hay otra evolución de los MOOC. No solo tendríamos los CMOOC de conectivismo o conectismo, los XMOOC relacionados con las universidades, sino que ya podríamos hablar de los SPOOK. SPOOK hace referencia a small and private, de forma que serían más pequeños, que yo creo que es lo que puede decir Rafael, que son privados, ya no aparece que tengan que ser gratuitos, simplemente que sean online. Yo creo que vamos a asistir a algunos de esos cursos pequeños y privados en algunas de las universidades más prestigiosas. Comentan que si no sería mejor desarrollar los MOOC en la plataforma Moodle. Yo creo que podemos decir sin ningún miedo que la Universidad Complutense, y por supuesto sin equivocarnos, la Universidad Complutense de Madrid ha apostado por el desarrollo de cursos autoformativos a través de Moodle. Hay uno en el que llevamos, espero no equivocarme, como tres semanas relacionados con los gestores bibliográficos. Hay dos de los participantes, yo creo que Oliver habrá tenido algo que ver, o Isabel de Armas. Además, el resultado ha sido bastante bueno. Integrar los dos depende sobre todo, principalmente, de si puede aguantar tantos alumnos inscritos. ¿Existe alguna plataforma de MOOCs para secundaria? Es otra de las preguntas que se plantea. Yo creo que no está muy avanzado el tema de la educación secundaria, pero que llegará. Y que, sin embargo, nosotros desde la universidad sí que relacionamos el tema de la secundaria con la universidad, sobre todo con el tema de los cursos ceros, de esos cursos de nivel, para que todos los alumnos de nuevo ingreso tuvieran los mismos conocimientos. De forma específica, yo creo que puedo decir que no hay ninguna sobre secundaria. Me comentan otra vez el tema de las herramientas disponibles en Moodle para evaluación. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, la herramienta taller. Muy, muy interesante que incorpora Moodle. Veo que se habla de Khan Academy, que es muy interesante cómo surgió esa academia, entre comillas, virtual. Hacen referencia a la vinculación con la universidad, claramente. Sí, una plataforma de Moodle, que es como un LMS, por supuesto, como un entorno virtual de enseñanza-aprendizaje. Canvas, perfectamente es más o menos así. Estoy respondiendo a la pregunta de Eva Méndez. Me parece interesante potenciar el aprendizaje autónomo. Por supuesto, Isabel de Armas, que es la compañera de la Universidad Complutense, que ha participado en el desarrollo de ese curso autoformativo en Moodle sobre los gestores bibliográficos, hace referencia a que habría que tener en cuenta la calidad, cómo medir la calidad. Hemos visto que una de las herramientas es la tasa de finalización, pero, vamos, se plantearían problemas en ese sentido y, por supuesto, que tenemos que incluir algunas otras. Me parece muy inteligente que estén haciendo trabajos fin de máster sobre los MOOC. Yo puedo decir que ya hay un trabajo fin de máster de la Facultad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid que analiza principalmente eso, los MOOC. Jesús hablaba hacia referencia a los MOOC y su aplicación es secundaria. Me parece muy inteligente y muy interesante el tema que se ha planteado. Eva vuelve a hablar sobre el tema de la calidad de los MOOC. Comenta cómo se puede hacer, cómo utilizar los tags para recuperar contenido en los foros. Miriada X, en realidad, lo que hay detrás, o en parte de lo que hay detrás de Miriada X, es una plataforma que no quiero meter la pata, pero creo recordar que se llama LiveRate. Es un gestor de contenidos que la Universidad Complutense lo tuvo para crear su portal. Portal.ucm.es estaba hecho con LiveRate. Y sí que es verdad que permitía etiquetar algunas de las entradas y luego no era complicado recuperarlo. En nuestro caso, en las dos ediciones, funcionaba perfectamente ese etiquetado para recuperar entradas en el foro. Hace referencia Eva Méndez a que plataformas como EdEx, Coursera, tienen sus propios criterios de calidad. Así es. La Stack Cloud que dice Esther en Miriadas son unas pequeñas etiquetas que aparecían al final de cada una de las entradas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no se ponen las etiquetas, en muchas de las ocasiones no era obligatorio, pues ese contenido perdemos la posibilidad de estar etiquetado. Así es, los spooks, Moodle te permite hacer spooks, por supuesto. Yo creo que Sale y mi compañero Oliver hace referencia a esos spooks como la ventaja, y así lo pone entrecomillado, de que nos va a permitir una mayor cercanía y una mayor posibilidad de retroalimentación al no ser tantas personas. Por supuesto, hace referencia Antonia a que habría que hacer más promoción de los MOOC. Yo creo que dentro de poco podremos ver en ese contador que tiene MiriadaX, que hemos pasado de los 600.000 al millón de inscritos. Estoy casi convencido, pero mejor forma de difundir los MOOC que iniciativas como la que ha tenido Socialbiblio o Open Education Week, de ver claramente la necesidad de este tipo de seminarios web, yo creo que va a ser lo que más va a ayudar para esa difusión. Estoy viendo, hacían referencia al curso autoformativo de Moodle. ¿Se puede gestionar un MOOC, un análisis de acceso? Bueno, creo que sería la tercera vez que lo digo, la pertinencia de esa pregunta, porque yo creo que se basa principalmente el éxito de los MOOC en la analítica de datos, en ese Learning Analytics al que hace referencia uno de los participantes. Gestionar un MOOC sin ese análisis de los datos es bastante complicado o podemos decir que sí que se puede hacer, pero no va a ser tan productivo. Sigo mirando. ¿Los MOOC están adaptados a los móviles? Yo creo que, por ejemplo, la herramienta Moodle con la versión Moodle Mobile, sí que lo podríamos visualizar. Si los cursos se hicieran, los MOOCs se hicieran con otras herramientas o con otros LMS, como puede ser Sakai, tenemos la versión PDA de Sakai y la verdad es que se adaptaría a la perfección. Lo que sí que puedo decir es que en Miriada X, la versión móvil a la que nosotros accedemos, es en realidad la pantalla que está en una versión de escritorio. Voy a ir viendo algunas de las entradas. Sí, así es. Alguien ha localizado ya el trabajo fin de máster sobre los MOOC que estaba hecho en documentación, que está incluido dentro del repositorio institucional de la Universidad Complutense, de EPRINC. Ah, ya entiendo. Esther me hace la apreciación que dónde aparece esa nube de tags. Nosotros, desde la comunidad de aprendizaje, los equipos docentes lo visualizamos a la derecha. Puede que Miriadas incorpore que los participantes también puedan ver esa nube de tags. Sé que, por ejemplo, en la herramienta PIR, casi con seguridad, las etiquetas aparecen a la derecha como una nube de tags. Hacen referencia, espero no pasarme ninguna de las preguntas, a la Universidad Carlos III de Madrid. Hizo un seminario también relacionado con este tema, dentro de la Semana de la Educación de Abierto. Creo recordar que fue incluso el lunes. Esperamos cómo aparece. Entonces, como aparece, los vídeos estarán disponibles dentro de poco. Estoy viendo Moodle permite utilizar diferentes temas. OpenEDX está en desarrollo pronto y tendremos la versión mobile. Me dice Eva que sí, fue el lunes porque lo hemos seguido muy, muy de cerca. Y yo creo que empezaba la Semana de la Educación en Abierto, al menos en España. Yo creo que la específica sobre los MOOC empezaba con esa iniciativa de la Carta Tercero de Madrid. Y, bueno, por mi parte, yo no sé si ha quedado alguna de las preguntas por responder. Veo lo que he intentado, lo veo recogido en el chat y yo creo que se ha intentado transmitir. Es que simplemente con este webinar lo que queríamos es iniciar una serie de otros en los que podamos hablar más concretamente de algunos de los elementos de los MOOC. Pero sí que nos permite, o espero que esas 30 diapositivas nos hayan permitido aclarar algunos de los conceptos relacionados con los MOOC. Veo que la semana pasada se celebró en Málaga el tercer workshop sobre MOOC, es verdad. Aparece ahí el enlace. Yo creo que lo que estamos haciendo ahora en el chat es el mejor ejemplo de trabajo colaborativo. Aparece no solo el trabajo fin de marzo, sino también el seminario que se hizo en la CANOS III, el encuentro que se hizo en Málaga. Y bueno, eso, reiterar que estoy disponible, por supuesto, me podéis encontrar en la Universidad Complutense de Madrid y las vías de comunicación en el Twitter, tanto en mi cuenta personal como en la específica para esos cursos abiertos masivos online que se creó con el seudónimo de Camon. Y yo creo que a partir de ahora empieza una nueva etapa. Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos por asistir y buenas gracias.